Hola amigos, acá César nuevamente. Hoy les voy a hacer un video muy corto, digamos, es un video de 40 minutos, es un video chico a comparación de eso, pero voy a aprovechar un regalo que me mandó mi amigo Julio. Julio, gracias por los encendedores Clipper que me mandaste con Leandro, o la verdad, no los consigo. Vamos a hablar un poco de los encendedores Clipper en este video y vamos a hablar de algo, y les voy a mostrar algo en realidad, que me vienen pidiendo hace un montón de tiempo, yo ya se los mostré, pero querían un video específico. Así que les voy a hacer un video específico de cómo mantener nuestros encendedores, o mecheros, como le quieran decir, a prueba de elementos. Y de paso con el plus de que lo podamos usar como iniciador de fuego, ese mismo elemento. Quedate acá y ahora lo vemos. Bueno, espero que ahí se pueda ver bien. Este es el famoso caramelo que todo el mundo me pregunta cómo se hace, y que yo llevo en el kit de mi cinturón, el pouch ese chiquitito que llevo. Y esto es solamente una especie de bolsa estanca hecha con un pedazo de cámara de bicicleta. Pero quiero desarmarlo todo para que lo vean en detalle. Este encendedor debe tener más de un año guardado ahí, está impecable. Funciona. Estos son los clippers que me mandó mi amigo Julio. ¿Ok? Siempre que elijan un encendedor, traten de elegir esta gama de colores. ¿Ok? Rosa fluvo, amarillo fluvo, naranja fluvo. Porque cuando se les caiga en el pasto, van a tener mucho contraste. Y eso es lo que ustedes quieren. Para hacer este tipo de envoltorio, van a necesitar solamente cámara de bicicleta. Pero antes, ¿por qué? Hay muchos que me van a decir, incluso un grande que yo sigo del Canderberry, siempre te recomiendo los encendedores BIC. Yo sobre el BIC, prefiero, por lo menos el que se vende en Argentina, prefiero el clipper. El encendedor BIC que se vende en Argentina, no es recargable. Tiene una especie de valorita ahí, pero es imposible de recargar. Los clippers son recargables. El clipper tiene otra ventaja contra el BIC. Se le puede remover el mechero, el chispero. ¿Ok? Otra ventaja que tiene es que cualquier piedra de cualquier encendedor sirve de repuesto para esto. Se le puede poner piedra cipo, piedra de cualquier encendedor chino que uno encuentre tirado en la calle. Funciona. Otra ventaja que tiene, a partir de que uno le puede remover el chispero, es que es más fácil de secar si se moja. En una época estos chisperitos se vendían. Pero eran muy lindos para hacer manualidades, algún proyecto así de algún encendedor de trinchera o algo así, y uno quería hacerlo bien prolígito, podía comprar uno de estos. Ahora no se venden más. Bueno, para hacer esto, necesitamos un pedazo de cámara de bicicleta acorde al tamaño de nuestro encendedor. Yo voy a reciclar este. Y vamos a necesitar dos Ranger Bands o dos bandas hechas con cámara de bicicleta. Para eso vamos a usar una tijera. Córtenlas más o menos, más o menos, casi casi de un centímetro, ocho milímetros, la medida que más le tengan bronca. Traten de no hacerlas muy gruesas, más de un centímetro, porque después se les va a dificultar para lograr la tensión que uno quiere y que quede el paquete bien hecho. Bien. Lo primero que vamos a hacer es tomar el encendedor que nosotros queremos. Hacer el paquete y lo vamos a meter adentro. Y vamos a ver cuánto nos queda. En este caso, este pedazo de cámara es enorme, así que yo simplemente si quisiera lo podría hacer así. Para asegurarme de que no entre agua, voy a doblar esto una vez. Ahí ven el doblez. Lo voy a doblar otra vez. Queda ahí. Y ahí, podemos sacar el encendedor ahora, si queremos. Ahí, voy a estirar mi pedazo de cámara de bicicleta y lo voy a pasar por acá. Si puedo pasarlo dos veces, lo voy a pasar dos veces. Eso a veces depende la calidad de la cámara de bicicleta, qué tan elástica sea, bla, bla, bla. Si es vieja, si es nueva. Yo la verdad, hace poco cambié las cámaras de mi bici, entonces tengo para tirar al techo. Metemos el encendedor. Pueden tratar de sacarle todo el aire que quieran para que quede más compacto, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Lo doblé para sacarle un poco el aire. Y ahora sí, voy a hacer lo mismo. Doblo una vez. Doblo dos veces. Como en este caso me quedó más grande, lo puedo hacer incluso tres veces si quiero. Ven el paquetito que me quedó acá. Ahora te dan un crédito y te destrozan, pibe. Bueno, gente que pasa por la calle. El paquete queda así. Gran ventaja que tenemos con esto es que a partir de este momento el encendedor es completamente a prueba de elementos. Y otra ventaja que tenemos es que la cámara de bicicleta es inflamable, así que si nosotros necesitamos un extensor de esta llama para no estar gastando el combustible del encendedor, simplemente podemos quemar el envoltorio. Lo voy a hacer de vuelta, así todo el mundo lo ve. Otra vez más. Pongo el encendedor. Doblo una vez. Ahí se ve. Doblo otra vez. Este lo voy a hacer con dos dobleces nada más. Una vez. Ahí está. Ahí quedó hermoso. Y acá vamos a poner la cámara de bicicleta. Vamos a hacer lo mismo. Si lo hacen con un bicicleta, les va a ocupar todo. Un clipper, el clipper chiquitito lo pueden hacer así, este paquete chiquitito que hice yo, o el clipper grande ocupa un poco más. Vamos a hacer los mismos dobleces, una vez, dos veces, y este le vamos a dar tres porque tengo el espacio, y le voy a poner de vuelta la bandita elástica. Y ya está. Hermoso. Un detalle con esto. Que hace un tiempo yo tuve el debate, discusión, o como quieran llamarlo, con una persona acá de Argentina. A veces no importa el equipo. Que tanta calidad tenga tu equipo o que tan poca calidad tenga tu equipo. No me malentiendan. Es importante invertir en equipo. Pero tampoco es para perder la cabeza. Cuando uno enseña el uso con un ferrocerio, es porque el ferrocerio es mucho más efectivo que un encendedor. Sí, pero el encendedor es gratificación instantánea. Vamos a tener un intruso acá en el video. Vení, Malena. Vení. Vení, cosita. Vení, vení, vení. Vení, vení. Te puede ver todo el mundo. Ahí está, ahí te ve todo el mundo. Decir, hola mundo. Bueno, les decía, el tema es que con esto, con un encendedor que puede valer 100 pesos, nosotros nos garantizamos tener fuego seguro y eso en supervivencia es importante. Tener fuego seguro. A mí no me sirve de nada llevar un ferrocerio si no lo sé usar. ¿Ok? Hay que mantener ese raciocinio. Aprendan a usar el ferrocerio. Es una herramienta importantísima y muy, muy efectiva. ¿Sí? Tiene un montón de ventajas sobre el encendedor salvo llama abierta. ¿Ok? Espero que les sirva esto. Bueno, espero que les haya gustado el video. Espero que les haya quedado claro el tema y no tengamos que volver a este tema. Les doy las gracias a todos por las donaciones, el apoyo y por todo lo que hacen, por todo lo que emprendo y nos vemos en el próximo video en breve. Gracias. ¡Gracias!